y 3,318 confirmados y activos, 16 menos que ayer, pero con una cifra bien, pero que bien alta, se mantienen en las terapias intensivas 67 personas, de ellas 29 críticas y 38 graves. Comenta el doctor Durán que en Cuba aún existe una situación desfavorable y que los resultados de la vacuna van a demorar, por lo que es necesario mantener estrictamente las medidas sanitarias recomendadas desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Pues nos vamos a Maicí hoy, nos vamos hasta Guantánamo, hasta el oriente del país. Efectivamente, hasta Guantánamo, allá nos están esperando gente que es conocida aquí en Ventana Rebelde. Así es, no vamos a decirlo aún, vamos a hacer una pausa y al regresar el contacto con el doctor Leonardo Fernández Fernández, quien se enfrentó a la COVID-19 en la ciudad de Crema, justo cuando estaba en el peor momento, en el pico de la pandemia, allá en Lombardía, Italia. Bueno, Italia y esta región ha atravesado por varios picos y ahora está atravesando la tercera ola como parte también de la situación desfavorable que muestra el continente europeo. Creo que será muy bueno conversar con Leonardo porque él tiene muchas anécdotas que contar y ahora tiene una misión importante. Vamos a la pausa, al regresar ya tenemos al doctor Leonardo. Ventana Rebelde, descubriendo héroes en pequeñas historias. Ahora sí, la comunicación lista, la Habana-Guantánamo, en otras ocasiones ha sido la Habana-La Pradera, la Habana-Crema, la Habana-Italia. Por hoy lo tenemos bien cerquita, la Habana-Guantánamo. Buenas tardes, bienvenido al doctor Leonardo Fernández Fernández, especialista en medicina interna y emergencias médicas y en terapia intensiva. Buenas tardes, doctor, ¿nos escucha? Sí, cómo no, buenas tardes a todos. Buenas tardes al colectivo, buenas tardes a Cuba. Una voz que se ha hecho muy familiar para los seguidores de nuestro programa Ventana Rebelde. Hace poco veía un reportaje que le dedicaban en la televisión cubana, en nuestro país, un reportaje del colega periodista de Primada Visión. Y nos acercaba a una de las añoranzas del doctor Leonardo, crear un centro de referencia como parte de un hospital de campaña, teniendo la experiencia que ya había acumulado en Italia. ¿Cuál es la situación, desde su visión, desde la experiencia que ya ha podido acumular desde el comienzo de la pandemia, el doctor Leonardo Fernández, que tiene ahora mismo Guantánamo, doctor? Bueno, Guantánamo ha atravesado, como casi toda nuestra provincia y nuestras ciudades, momentos de extrema emergencia, momentos de extremo trabajo, pero con un trabajo organizado, bien dirigido por nuestros partidos, gobiernos y direcciones de salud pública, estamos en una etapa de control y de mantenimiento, donde los casos positivos como tal han ido descendiendo, pero el trabajo sigue siendo intenso, porque la COVID llegó para durar bastante tiempo, y no podemos descuidarnos, no podemos perder la percepción de riesgo total. Doctor, y ese hospital de campaña, ¿cómo se organizó? ¿Cómo fluye el trabajo ahí? Este hospital es una escuela, una sede universitaria, que nos cedieron una parte de ella, con una cooperación muy estrecha, con la Universidad de Guantánamo, donde hemos logrado un colectivo unido, que trabaja muy junto, muy eficiente, y es uno de los hospitales que hasta este momento ha tenido resultados bastante satisfactorios, ha tenido una gran satisfacción por parte de los pacientes que han pasado por acá, hemos ingresado centenas de pacientes, hemos dado centenas de altas, no hemos tenido fallecidos, y el hospital realmente se ha convertido en una visión favorable en nuestro pueblo y en nuestra población. Cuesta mucho trabajo, cuesta sacrificio, entrega, y cuesta además contar con un colectivo de trabajo que se dedica por entero a salvar vidas y a trabajar por la salud de nuestro pueblo. Es algo que es complejo, es difícil, pero nada es difícil cuando el empeño y el amor de los hombres se ponen a buscar una solución a un problema. Doctor, usted cuando siempre le preguntábamos, hablábamos, decíamos, doctor, usted ha cumplido otras misiones internacionalistas y usted nos contaba de sus misiones internacionalistas. Yo diría que es un decano en esa materia. Pero considera esta entonces su otra misión. Para mí esta no es otra misión. Para mí es la misión más importante que me ha tocado en mi vida de médico e internacionalista, porque es la primera vez que de verdad le sirvo directamente a mi pueblo y específicamente a mi ciudad y a mi provincia en una situación extrema, en una situación difícil. Para mí es un honor, un orgullo que hayan contado conmigo para poder trabajar y dirigir un hospital de pacientes COVID-19 positivos, algunos de ellos desde el inicio con altos riesgos, con riesgos medianos, con bajos riesgos, pero que hemos logrado ir trabajando y resolviendo el problema de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Para mí es la misión más importante de todas las que he cumplido, más que la de Pakistán, más que la de Haití, más que la de Liberia, más que la de Italia. Es un orgullo muy grande y yo siento cumplir esta tarea ya al final de mi vida internacionalista como tal. Doctor, una pregunta. A su lado hay gente joven, hay gente experimentada, hay una combinación de los dos. ¿Quiénes integran el colectivo que está en este momento enfrentando la COVID-19 en ese hospital en Guantánamo? Bueno, acá mayoritariamente, más del 80% son personas jóvenes. De edad y con experiencia somos muy pocos. Jefas de enfermeras, nosotros, la administración, pero el colectivo fundamentalmente está formado por gente muy joven, médicos muy jóvenes, enfermeras, tiene mezcla de edad con juventud, es personal de servicios, son gente muy jóvenes todos, pero con la capacidad de trabajo y una entrega total. Tanto que nosotros tenemos la situación acá que los compañeros que han rotado y han ido a hacer su aislamiento, la gran mayoría decide regresar. En estos momentos, por ejemplo, tenemos un colectivo de médicos, enfermeros y servicios muy jóvenes que ya habían pasado por acá, cumplieron su cuarentena y ellos mismos pudieron volver a trabajar en nuestro hospital. Eso da vigor, da fuerza, porque es la juventud al frente de la tarea más importante en estos momentos, que es controlar la epidemia en Guantánamo y es salvar la vida de los guantanameros. Doctor, si tuvieras que enviarle precisamente un mensaje a los guantanameros y a todo el pueblo de Cuba, que ahora la estás escuchando, teniendo en cuenta la difícil situación que atravesamos en el enfrentamiento al coronavirus, ¿cuál sería el mensaje del doctor Leonardo que tiene varias misiones y sobre todo una ya bien difícil en Italia, enfrentándose precisamente en el momento más duro de la pandemia a este bicharraco, como le dicen algunos? Yo le digo, yo le llamo así un bicho, un bicho raro. No, el mensaje es disciplina, mucha disciplina, confiar en nuestro Estado, en nuestros gobiernos, en nuestros partidos, confiar en nuestra Dirección Nacional de Salud Pública, confiar en nuestros científicos que trabajan incansablemente y arduamente, y ya estamos viendo los resultados de esas investigaciones, no perder nunca la percepción de riesgo independientemente del número de casos que se informen, que sean positivos o no, y mantener una estrecha unidad y colaboración con todos los organismos que nos asisten, que nos apoyan, que es Cuba entera. O sea, una palabra resumiendo, disciplina, confianza, y no perder nunca la percepción de riesgo, porque este virus está, existe, está al acecho y va a durar algún tiempo. Es el mensaje de una persona que ha estado bien cerca de la zona roja contra el coronavirus, que desde la experiencia sabe a lo que se enfrenta una persona cuando padece todos los síntomas y las secuelas incluso del SARS-CoV-2. Nosotros queremos agradecer mucho al doctor Leonardo por estar hasta ahora con nosotros, incluso por la posibilidad del mensaje, por haberle conocido, por toda la interesa de su trabajo, por su confianza siempre en la esencia humanista de la medicina cubana. Y por esta misión, esta misión que se la puede anotar, una misión esta vez, una misión nacionalista de salud en su terruño, al lado de la gente que le quiere bien, que le conoce, que durante años ha estado en solidaridad con el doctor Leonardo, porque sabe de su fortaleza física, porque sabe también de su sapiencia. Le doy muchísimas gracias, doctor, por la posibilidad de conversar con usted y por supuesto que llegue a todos los guantanameros nuestra solidaridad y que por lo menos logren mantener la meseta, me refiero a los contagios de la provincia de Guantanamo para salir adelante mientras ya es una realidad la vacuna en especial, Abdala, en el territorio oriental del país. Efectivamente, el trabajo es continuo, el esfuerzo es continuo y seguro de la victoria. Esto lo vencemos, desde que vencemos, venceremos. Nuestra reverencia a usted, doctor, por la experiencia y por sus anécdotas, por tantas vivencias durante tantos años de entrega a la medicina de nuestro país y un poco más allá. Gracias, doctor, que tenga una feliz tarde y el agradecimiento sobre todo por haber aceptado estos momentos para conversar con Radio Rebelde. Gracias, gracias a todos y seguimos en batalla, seguimos en combate. Es el mensaje del doctor Leonardo Fernández, directamente desde Guantanamo, se enfrentó a la COVID-19 justo en el pico de la pandemia en Lombardía y ahora tiene, como bien decía Zenaida, otra misión, la misión aquí en Cuba, en Guantanamo, en su tierra, en su isla. Ventana Rebelde, reflejando el quehacer de los colaboradores cubanos de la salud. Son las 12 y 29 minutos y comentaba Zenaida sobre la vacunación, sobre este estudio de fase 3 del candidato vacunal Agdala que se desarrolla en los municipios de Guantanamo, como Bayamo y Santiago de Cuba. Marcha satisfactoriamente, según han reportado los diferentes especialistas desde estos territorios y lo han comunicado los directores del Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, sobre todo tratándose de un candidato vacunal desarrollado en este centro científico de nuestro país y muy alerta y atentos. Creo que hemos estado todos durante esta semana. Las informaciones transmitidas en el espacio de la Mesa Redonda donde se ha detallado paso a paso cómo funciona el estudio, cuántas personas están involucradas, cuál es la diferencia y la necesidad de hacer este estudio fase 3 de ensayos clínicos, cuál es la necesidad o cómo se hace necesario llevar ese esquema paso a paso, que no se viole ningún reglamento para tener vacunas bien seguras, que de hecho ya lo son y que logre su efectividad contra el virus SARS-CoV-2. Yo creo que es un momento importante para el país. Hay una alta expectativa en Cuba, sobre todo porque el cubano sabe que en su brazo tiene la vacuna, tiene la vacuna que le va a ayudar a sobreponerse, a vivir frente a un virus como la COVID-19. Pero sobre todo también en ese brazo está Cuba, está un país, está el esfuerzo de los científicos que durante mucho tiempo han acumulado sabiencia, sabiduría para tener nuestra vacuna. Abdala, Mambisa, Soberana 02, cualquiera de ellas es nuestra y sobre todo es cubana. Cubana también, la doctora Laura, que ya nos espera en Trinidad y Tobago y que comanda un ejército de batas blancas, todas enfermeras féminas, apostando por derrotar a la COVID-19 también en Trinidad y Tobago. Así es, ya vamos, quédese con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ventana Rebelde en esta ocasión va hasta Trinidad y Tobago. Los hemos estado haciendo todos estos días y conversamos allí con un grupo de enfermeras que por estos meses en ese país han brindado lo mejor de sí para salvar vidas. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la doctora Laura González Valdés de Pinal del Río. Es especialista en MGI y también especialista de segundo grado en higiene y epidemiología. Pero lo mejor de todo es que la doctora Laura está al frente de estas heroicas mujeres. La mayoría enfermera que con mucho sacrificio, con ahínco, con humildad, han enfrentado a la COVID-19 en Trinidad y Tobago. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Senaida. Doctora, me gustaría un poco que usted hablara de los resultados de la brigada como tal en Trinidad y Tobago por estos meses. Bueno, Senaida, el trabajo ha sido verdaderamente duro. Nosotros tenemos una brigada conformada por médicos, enfermeras, licenciadas en enfermería y licenciados en farmacia que están ubicados en todo el país en Trinidad y Tobago. Y realmente en las etapas actuales que hemos estado combatiendo al COVID cada quien en su puesto, pero ha estado trabajando muy duro para ayudar a este pueblo en la atención de salud que se merecen y poner también en alto los valores de la medicina cubana. Creo que ha sido bueno y cada quien en su puesto, como dije, ha dado su granito y realmente los resultados han sido positivos. Doctora, ¿cómo ha sido la acogida de la brigada por parte de los trinitarios, por la gente de Trinidad y Tobago? La brigada médica en Trinidad y Tobago está prestando su servicio desde el año 2003. O sea que ya el pueblo conoce los valores de la medicina cubana. Y realmente la acogida ha sido buena. Se reconoce no solamente a nivel profesional, sino también el sentido de humanidad, de solidaridad de los profesionales cubanos. O sea que es la característica, lo que nos caracteriza a nosotros en el mundo no es solamente que somos buenos profesionales, sino que además somos personas muy humanas y que damos cariño, o sea, damos el servicio, pero con cariño. Yo creo que esto ha marcado en este pueblo también. Doctora Laura, cuando hablábamos por estos días con algunas de las enfermeras, ellas siempre nos contaban eso que usted habla. Es decir, hablaban de la posibilidad del humanismo de la medicina cubana. Incluso yo les decía, hay mucha gente que dice que los médicos y las enfermeras de Cuba cuidan con sus manos y también con sus ojos. Entonces me contaban que a veces en una sala de terapia es muy reconfortante ver cuando alguien que uno a veces da por perdido porque ha estado grave y regresa a la vida. Entonces te agradece. ¿Esto usted lo ha sentido también? ¿Esto usted ha tenido la oportunidad de contatarlo? He tenido la oportunidad de intercambiar con personas del pueblo que han tenido la atención de los médicos y enfermeras y licenciados en farmacia de Cuba. He tenido la oportunidad también de conversar e intercambiar con el grupo de solidaridad entre Cuba y Ternidad, que son personas de acá, Ternitarios, que se mantienen siempre en función o sea de demostrar los valores de Cuba y la solidaridad con Cuba. Y realmente hay agradecimiento y también en muchas personas que acuden a nosotros buscando no solamente la posibilidad de ser atendido por la brigada médica, sino también ser atendido en Cuba. Y creo que sí hay reconocimiento y es reconfortante porque realmente el esfuerzo es importante, el reto es muy grande en estos momentos superior por la situación de COVID en el mundo. Pero es muy reconfortante ver que realmente hay un reconocimiento de nuestra labor y un reconocimiento de nuestra patria. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, o cómo son las relaciones entre ustedes y el personal profesional de Trinidad y Tobago? ¿Cómo se establecen los protocolos de relaciones entre ustedes? Las relaciones son buenas. Siempre cuando un profesional llega a un grupo de trabajo, ya sea en Trinidad o en otro país, necesita adaptarse porque evidentemente es diferente la idiosincrasia, la cultura. pero nuestros profesionales se han insertado dentro de los colectivos y son reconocidos en los colectivos y son uno más de los colectivos de trabajo de acá del país. Hay reconocimiento de los valores que tiene nuestra gente y también hay cariño para el trabajo que realizan todos los días también por el personal y también hay reconocimiento en el Ministerio de Salud con toda la labor que estamos realizando acá en Trinidad. Doctora Laura, ha pasado algunos meses ya y ha sido muy difícil como usted dice por la propia presencia de una enfermedad como la COVID-19 desconocida que ha habido que enfrentarse a ella y al mismo tiempo aplicar protocolos para poderla enfrentar. En su opinión durante todo este tiempo allí en Trinidad y Tobago ¿qué ha sido lo más difícil para usted y también para los integrantes de esa brigada? Lo más difícil ha sido mantenernos saludables porque evidentemente necesitamos la doble protección la protección en el trabajo y la protección en la vida diaria y para nosotros es una prioridad que nuestra gente esté saludable porque eso determina ser útil acá seguir trabajando y luchando y también eso determina la confianza de nuestra familia en Cuba de que estamos bien. Yo creo que ese ha sido el primer reto mantenernos con salud no enfermarnos para poder mantenernos activos y mantenernos muy unidos porque acá la familia somos nosotros la brigada es la familia cubana de cada uno de los colaboradores doctora Laura González yo le propongo hacer un alto en la conversación y volver nuevamente aquí en la ventana rebelde mujer que me escuchas un mensaje para ti si estás embarazada debes tener especial precaución con el contagio de la COVID-19 puedes poner en riesgo tu salud y la de tu futuro bebé ser responsable ser responsable mis amigos son las 12 y 39 minutos comentábamos acerca del proceso de vacunación en el mundo sobre la campaña de inmunización y sobre la terrible situación que tiene ahora mismo el gigante subamericano Brasil con respecto a nuevos casos de coronavirus y también al alto índice de pacientes en las unidades de cuidados intensivos una situación que ha llegado hasta el momento debido a la mala gestión desde el gobierno según apuntan los analistas del presidente Jair Bolsonaro en particular con campañas que alentaban a las personas a no usar el nasobuco a evitar el distanciamiento físico que hicieran reuniones que se juntaran y esta es la situación que tiene ahora mismo este país incluso se está afirmando a través de diferentes noticias por ejemplo la organización Panamericana de Salud calificó de terrible la situación y asegura que no es solo peligroso y dramático para el país sino también que está golpeando a sus vecinos pone por ejemplo a Venezuela a Bolivia a Perú y destaca también que hay una alza en los contagios en Chile en Paraguay y en Uruguay y esto por supuesto afecta a toda la región latinoamericana lo que acontece ahora mismo en Brasil donde incluso hubo un récord de fallecidos en un día estamos hablando de 298 mil muertes que es una cifra considerable y respetuosa porque detrás de cada número de eso hay que pensar que hay seres humanos estamos hablando también de un país que ahora mismo ocupa el segundo lugar por cantidad de contagios 12,3 millones de personas contagiadas 12 millones 300 mil personas contagiadas con el nuevo coronavirus y 303 mil muertos por coronavirus en la última jornada 2.777 fallecimientos por coronavirus está detrás de Estados Unidos que tiene 30 millones de contagios y 546 mil muertes la India le sigue a Brasil con 11 millones de casos positivos Rusia también en alarma con 4,44 millones de casos positivos y un índice de fallecidos que ha logrado contener el país eslavo 95.010 fallecidos en total desde el inicio de la pandemia 386 en la última jornada según el expresidente de este país de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva ha dicho este es el mayor genocidio de nuestra historia al referirse a los más de 300 mil muertos por COVID-19 yo creo que en el caso específico de Brasil es uno de los en este momento es como el epicentro de la pandemia en Latinoamérica y ello es preocupante incluso la propia organización Panamericana de Salud aseguraba que 23 de los 27 estados y el Distrito Federal de Brasil reportan 85% de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos y esto por supuesto es una situación difícil reitero no solo para el país sino también una emergencia de salud pública activa para toda la región peligro también porque la campaña de inmunización en Brasil no ha sido del todo efectiva no ha sido del todo bien coordinada se ha dejado a los estados que coordinen sus propias campañas de inmunización con falta de dosis también para seguir el curso de la inmunización contra el SARS-CoV-2 y es todo un caos realmente nuestra solidaridad con nuestros hermanos brasileños en este preciso momento en que están atravesando una dura situación por un mal desempeño gubernamental no tiene otra palabra son las 12.43 minutos amigos míos volvemos a Trinidad y Tobago seguimos conversando con la doctora Laura que nos cuenta más acerca del enfrentamiento a la COVID-19 en esta región del Caribe Ventana Reverde una luz de humanismo abierta a letra estamos nuevamente en Trinidad y Tobago y estamos conversando con la doctora Laura González Valdés ella es de Pinal de Río es especialista en MGI y de segundo grado en higiene y epidemiología durante estos meses ha estado allí coordinando a una brigada del contingente Henry Riff y a mí me gustaría continuar conversando con usted y preguntarle algo usted ha cumplido otras misiones internacionalistas sí Zenaida yo tuve la oportunidad de ser una de las personas que fundó la misión Barrio Adentro en Venezuela en el año 2003 cumplí misión en Venezuela y esta es mi segunda misión esta brigada está compuesta te quería aclarar por la por la brigada de mujeres de la Henry Riff que son todas mujeres pero además por la brigada médica que ya estaba en el país cuando recibimos a estas valerosas muchachas doctora y si tuviera que comparar las dos misiones Zenaida son distintas son distintas porque es distinta la idiosincrasia de los dos pueblos Venezuela es un poco más parecido a los cubanos el trinitario es caribeño también pero en su forma de ser y el idioma que si constituye siempre un reto para todos pero bueno si tenemos en común la necesidad de servir la necesidad de mejorar los niveles de salud y la disposición de nuestra gente de hacerlo todos los días pero evidentemente es una experiencia o sea dos experiencias una a compartirlo en Venezuela y otra experiencia al hacerlo aquí en Trinidad creo que eso eleva mucho la del nivel profesional nuestro y un poco el desarrollo de nosotros como profesionales y como humanos doctora Laura en este momento hay una situación difícil en Cuba con respecto a los contagios y la COVID-19 a mí me gustaría que alguien como usted que tiene experiencia que está en otra isla también combatiendo la COVID-19 enviara un mensaje enviara un mensaje para Cuba para el pueblo de Cuba que la está escuchando en especial para la gente de Pinal de Río incluso sus propios compañeros de trabajo que estoy segura que alguien a esta hora la escucha en la ventana reverde aquí en nuestra emisora el principal mensaje es la necesidad de la disciplina y la observancia de las medidas que el sistema de salud explica a la población las enfermedades transmisibles necesitan mucha disciplina y es necesario que nos cuidemos y es necesario que se cuide la gente nuestra en Cuba porque es la única forma de que nosotros acá estemos tranquilos y confiados para seguir adelante yo creo que lo principal es eso hay que cuidarse mucho y hay que respetar con mucha disciplina las medidas que todos los días nos explica el Ministerio de Salud doctora Laura agradezco muchísimo sus palabras para Ventana Rebelde solo decirle que todo el cariño de los de Ventana Rebelde el cariño también del pueblo de Cuba para usted y para su brigada esa que usted llama también su pequeña familia ahora en Trinidad y Tobago cuídense mucho porque les queremos de regreso en Cuba sanas y salvas muchas gracias Senaida así será son las 12 48 minutos queremos agradecer especialmente a la doctora Laura también a todas las enfermeras que accedieron durante su tiempo de descanso mientras estaban laburando en Trinidad y Tobago para conversar con nosotros nos han hablado de sus anécdotas de su contacto con los pacientes de ese abrir de ojos y encontrar a una enfermera cubana alcanzándole el pato tocándole el brazo pasándole la mano y decirle aquí estamos creo que ha sido una buena jornada en Trinidad y Tobago sobre todo porque quienes han estado allí o quienes permanecen allí han dado de sí lo mejor y sobre todo han respetado y han hecho muy bien la esencia humanista de la medicina cubana para todas ellas nuestro reconocimiento y por supuesto porque no en otro momento podemos volver hasta allí hasta Trinidad y Tobago claro que sí siempre lo hemos hecho vamos justo desde la llegada de la brigada a cada una de las regiones volvemos al cabo de tres meses para conocer sobre el enfrentamiento a la pandemia para conocer sobre la evolución del trabajo de la brigada la aceptación y tal y ya a la llegada aquí hemos tenido incluso la posibilidad de conversar estando en su periodo de cuarentena en su periodo de distanciamiento en el Centro Internacional de Salud La Pradera a propósito llegó una nueva brigada a nuestro país esta brigada es una pequeña brigada es una brigada que estuvo durante nueve meses en la isla británica de Anguila aquí en el Caribe no por pequeña menos importante porque es una brigada que durante todo el tiempo que estuvo en ese país brindó salud y sus aportes hicieron posible llegar hasta cero el índice de contagio y el índice de letalidad creo que fue muy muy bien acogida su estancia allí y ha habido incluso declaraciones por parte de las autoridades gubernamentales de salud quienes han por supuesto reverenciado el trabajo de la brigada médica vamos a intentar quizás la próxima semana podremos hablar con el doctor Andrés José Quesada quien es el coordinador de la brigada que estuvo por más de nueve meses allí en ese territorio británico de ultramar y seguro que tiene muchas cosas que contarnos anécdotas relatos que pasan por supuesto por la esencia humanista de la medicina cubana casi nos despedimos en Aida antes quiero agradecerle a los amigos que nos sintonizan tanto por la AM FM también por nuestro sitio www.radiorrebelde.cu y estamos también en nuestra página de Facebook Radio Rebelde nuestro programa Ventana Rebelde les agradece a Jorge Artiga dice saludos buenos días desde New Jersey saludos desde Paraguay Rose Benítez Rose Brites y Xiomara Telles desde México nos saluda dice mi saludo desde México ya casi de retorno a casa pero con la inmensa alegría de culminar con la misión cumplida satisfactoriamente es una de nuestras profesionales de la salud nos llevamos a casa el amor y la gratitud del pueblo mexicano nos llevamos muchas experiencias y mayor crecimiento como profesionales y mejores seres humanos gracias a ustedes por este hermoso gesto de transmitir esos recorridos de nuestra brigada Henry Riff por los laberintos de la salud y por la vida de tantos países gracias a una de nuestras profesionales Xiomara Telles Soler debemos decir que nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con las diferentes brigadas que han prestado servicio en México incluso recientemente también estuvimos hablando con un grupo que estuvo por supuesto en la pradera y sabemos que el lunes llega otra parte de esa brigada que se encuentra en México y también vamos a conversar con ellos porque su estancia en ese país solidario y hermano de Cuba ha sido muy significativa y sé que muchos mexicanos han tenido la oportunidad de conocer la medicina cubana y hasta ellos también ha llegado la manera peculiar de hacer ciencia y también la manera de cuidar y de salvar vidas de eso se trata pero estaremos hablando en otro momento en que tendremos la oportunidad a través de la magia de la radio de conversar con quienes están en este centro en la pradera luego de cumplir su misión internacionalista fíjese si hay algo que siempre repiten nuestros médicos a pesar del avance de nuestros candidatos vacunales es de la necesidad de continuar con las medidas higiénico-sanitarias el distanciamiento físico además del uso del nasobuco todas las medidas que conocemos nuestros candidatos vacunales que ya son cinco incluso el periodista Oliver Zamora decía jocosamente pudieran ser seis o cinco coma cinco por un nuevo candidato vacunal el que está trabajando Cuba con China para que pueda hacer frente a las diferentes cepas del SARS-CoV-2 precisamente un homenaje también el tubo cubano Buena Fe junto a otros artistas realizó durante esta semana estrenaron en las redes sociales una descarga con acústica de una canción que rinde homenaje a los científicos que rinde homenaje a todos los que han laborado en la confección en la preparación en el estudio de nuestros cinco candidatos vacunales cubanos yo creo que es una buena oportunidad para escuchar algo que tiene sobre todo mucho de país mucho de poesía y en él también está el esfuerzo de mucha gente que por mucho tiempo investigó hasta lograr nuestra vacuna que reitero es orgullo de los cubanos y por supuesto nos ayudará en el combate contra la COVID-19 así nos vamos buenas tardes en este casco ruge un silencio prevello como de tropas mambisas prestas alto que ha de huello en este bulbo humedad y amor bravío baraguana bella eterna por lágrimas de dos ríos en este envase democracia sin alardo orgullo para el honesto vergüenza para el cobarde en esta dosis la virgencita de la caridad bendice al bravo david que enfrenta al mundo golear